El proyecto del Real Decreto de Modificación del Reglamento de la Ley de Responsabilidad Medioambiental tiene por objetivo materializar esta posibilidad de exención, circunscribiéndola a aquellos operadores con un escaso potencial de riesgo y bajo nivel de accidentabilidad. Podemos pensar, por ejemplo, en pequeñas y medianas empresas que podrían verse obligadas a constituir garantías financieras con los costes asociados que conlleva, sin que conlleve a su vez una mayor protección del medioambiente. Nos parece muy incoherente la actitud del Partido Socialista en esta cuestión, ya que lo que ahora les parece mal, les parecía razonable hace apenas dos años y medio, cuando siguieron las recomendaciones de la Unión Europea al establecer la posibilidad de excluir por vía reglamentaria ciertas actividades de la obligatoriedad de la Constitución de Garantía Financiera. Han votado en contra de la declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, algo totalmente incomprensible para nosotros, y a pesar de que se comportan como si fuesen los propietarios intelectuales de la defensa del medioambiente, me gustaría recordarles que la mejor defensa del medioambiente se lleva a cabo a través de aquellas políticas que fomentan de una forma real y factible la compatibilidad entre el respeto a nuestros recursos naturales y la actividad humana. Gracias, señora presidenta. Señorías, eso es todo. Muchas gracias. Gracias.